El gobierno dominicano niega categóricamente la acusación de congresistas norteamericanos de que nuestro país está sirviendo como puente para armas que van hacia el vecino país. Pero yo quiero hacer un poco de contexto porque esta noticia es muy delicada, compleja. Usted no se imagina a qué nivel. Preste atención para que pueda comprender este bendito lío del cual estamos hablando y que cuando usted ve ese titular que dice puente de armas, acusación, congresistas norteamericanos apenas está ante la punta del iceberg. Miren, en días atrás congresistas republicanos le llamaron la atención en el Congreso norteamericano al presidente Joe Biden con respecto a las armas que están saliendo de Estados Unidos hacia el vecino país, aquel que hace frontera con República Dominicana. Y yo decía que me parecía que estaba ante un evidente pago de campaña. Luego de eso, vimos a congresistas demócratas que acusan a República Dominicana de ser un puente complaciente de armas hacia el vecino país. La acusación tiene como base de que a nivel local, ya sea entre políticos, empresarios, militares o gente de poder, están colaborando para hacer que esas armas lleguen al vecino país. ¿Cómo se llama la obra? Simple. Que los demócratas responden a la acusación que le hacen los republicanos al presidente Joe Biden echándole a su vez la cuava a República Dominicana. Algo como que no procede. O sea, no es verdad ahora que los republicanos se van a tragar ese cuento, porque si los republicanos acusan a Biden, pero los congresistas demócratas hablan de que la culpa la tiene República Dominicana, yo me pregunto si los republicanos se van a tragar ese cuento. La respuesta es no. Pero nos ilustra, nos da a entender de que estamos atrapados en un fuego cruzado entre republicanos y demócratas que se va a intensificar porque también las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Una vez más, Trump versus Joe Biden. Pero ese es el primer punto. El segundo punto que es tan o más delicado que ese, y son tres puntos, es el hecho de que hay algo raro, que ahora las armas entran desde República Dominicana hacia el vecino país y no es a la inversa, como era hasta hace poco, como bien apunta Carlos Rubio, dándole crédito por el comentario. O sea, ahora las armas llegan de aquí hacia allá. Entiéndase que no las vende el vecino país, sino que desde aquí llegan hasta allá. Y que ellos a su vez no le venden armas a dominicanos. Eso es preocupante. Y luce como que el gobierno no está al tanto. Luce como que el gobierno no está chivo con eso. O sea, las armas ya no salen del vecino país hacia RDE. No, ahora pasan por aquí y llegan al vecino país. O, como digo yo, pero eso soy yo que dice, digo eso, no. No, no, mentira. Esas armas llegan directamente al país. No pasan por aquí. Pero bueno, puede ser que yo me equivoque. Ahora, en esencia de lo que estamos hablando es que esas armas llegan hacia el vecino país pasando por República Dominicana. Y es necesario para que usted comprenda esa dinámica que sepa lo siguiente. No existe actualmente una legislación explícita a nivel internacional sobre el tráfico y venta de armas. No lo existe. Todo lo que usted tiene que hacer es que se le emita a un documento de un país X una carta de intención de que el país necesita tal volumen de armas. Y con esa carta de intención usted va donde un fabricante de armas norteamericano. Claro, los hay en Europa también, pero bueno. Y atento a esa carta de intención a usted le venden las armas. Pero quien le vende las armas ni lo hace ni le interesa caerle atrás a usted para verificar si en efecto esas armas van para ese país. Porque a todas estas ese documento se falsifica y se vende a nivel global. Oigan eso. O sea, ese documento supuestamente oficial hay funcionarios corruptos que le venden esa carta de intención a mercenarios de la venta de armas que van luego a las fábricas llevan el documento le despachan las armas en cuestión y luego ellos las venden a quien les dé su bendita gana. Sabrán ellos cómo hacen eso también pero bueno. Así es que funciona ese negocio. Y por eso fue que para atrapar a Monsen Alcazal el vendedor de armas más importante de la historia tuvieron que hacer una triangulación con la DEA y con el tema de las sustancias ilícitas porque atento al tráfico de armas no lo pudieron atrapar por la carencia de una legislación internacional. Ah, pero cuando hicieron la trazabilidad desde la DEA y el FBI y la CIA también cada cual trabajando por su lado pero sobre todo la DEA y se descubrió que las armas que él vendía o que con más bien que con la venta de sustancias ilícitas se le compraba armas a él se pudo hacer la conexión con el mundo de esas sustancias y a través de la legislación de la venta de sustancias ilícitas fue que se pudo establecer cargos contra él tiene ya casi 30 años en prisión sale en el año 2030 Monsen Alcazal el vendedor de armas más importante y legendario de todos los tiempos es Sirio entonces esas armas que salen de Estados Unidos a Haití pasan por aquí y es cierto lo que dicen o lo que se sospecha y que es lo que se sospecha que esa gente se está armando eso es lo lo preocupante eso sería más bien lo más preocupante lo otro y esto ya para cerrar este comentario miren el caos en el vecino país se mantiene pero ya Rusia y China sobre todo China han mostrado un interés palpable en tener asentamiento geográfico en América Latina es inevitable que un país que aspira a ser la primera potencia del mundo no se esté preparando de forma acelerada para un conflicto armado con la actual potencia hegemónica que es Estados Unidos de Norteamérica pensarlo puesto sería darle la espalda a lo que ha sido hasta entonces la historia de la humanidad o sea esa preparación militar aunque no se dé y aunque la caída se propicie por otro ámbito ha de estar ahí porque es un factor que el adversario en este caso Estados Unidos tiene que contemplar como un elemento de disuasión pero ese elemento de disuasión solo es efectivo cuando Estados Unidos sabe que China tiene esto que si misiles supersónicos no 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 asentamiento en el Caribe y por qué planteo esto porque si no es República Dominicana el foco ha de ser el vecino país tanto Rusia como China perfectamente han de tener en sus planes la posibilidad de tener asentamientos militares en Haití pero si en ese país hay un caos constante se hace muy difícil por no decir imposible establecer bases militares con claves de ataque en ese territorio en síntesis esas armas que llegan desde Estados Unidos al vecino país bien podrían tener como finalidad simplemente garantizar y mantener de forma constante el caos para evitar que tanto China como Rusia logran asentarse allí y construyan entonces cualquier estructura militar esta es una lectura muy personal que hago porque a todas luces lo que ha hecho Norteamérica en el vecino país es pretender apagar el fuego con gasolina Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país mi nombre es juana bautista costa tengo 63 años y soy de bonao llegué aquí en el 80 a esta casa tengo 4 hijos yo me levanto a las 6 y media de la mañana tengo 2 nietos que están en la escuela les preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo hacer lo que hacer de la casa bueno a mi siempre me ha gustado tener un negocio el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la gaja 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no hallo el ticket por ningún lado aparecía el ticket si la nieta me llama mamá mamá apareció el ticket digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocio de nuevo yo voy a seguir exportando a la gaja 4 ay porque el otro don premio a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen el agaja 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agaja 4 de lo te don de lo te don we tratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana we tratón llega a república dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos audio we tratón tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra de de la de la de la de la de la de la ¡Gracias!